Juana, ay Juana, estoy acotada. ¿Ha venido ya Ramón? Todavía no. Uy, pues entonces me voy a acostar, Juana, porque es que estoy cansadísima. Y no me mires con esa cara. Lo siento, pero es la única que tengo. No puedo pretender que todas las mujeres del mundo seamos bolleras, Juana. ¿No es ninguna vergüenza de ser bolleras? No, pero tampoco lo es que una mujer esté loca por los hombres. A propósito, Juana, no es por meterme donde no me llaman, pero no has pensado nunca en afeitarte un poco el bigote. ¿Por qué? Ay, mujer. Pues el bigote no es patrimonio de los hombres solo. ¿Ah, no? No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas, o ambas cosas a la vez. Te lo digo como profesional, Juana. Es que estarían mucho más guapas y ligarían más. Bonitas. Ay, bueno, yo si quieres te puedo maquillar. Me voy a salón, Juana. Tú sigue ahí con tus cositas. Qué equivocada estás, pero qué gracia tiene la jodida, ¿eh? Ay, Juana, mírate. Dime que no es tan maravillosa, Juana. ¿Le gustó más así? Hombre, segurísimo vamos, Juana. Además, si fueras menos caldo, como ahora se llevan las caras raras, seguro que podría ser hasta modelo, Juana. Yo no me veo trabajando en las pasarelas, ¿eh? Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de ti a todo el santo día. Ay, qué heavy eres, Juana. Soy auténtica señora. Desde luego. Juana, ¿qué te pasa? Esa es la señora que me ha citado. Ay, Juana, por favor. Voy a echarle un poco de agua a ver si me baja la elección, ¿eh? Juana. Tú nunca aceptas con un hombre, ¿verdad? No. Con mi hermano solo. ¿Has hecho incesto, Juana? Incesto no. Lo que pasa es que el pobre es un normal. Ay, pobrecillo. Bueno, eh. Y como a todos los subnormales le gusta mucho follar. Bueno, Juana, a los subnormales ya a los que no son subnormales también. El caso es que empezó con la vaca, la cabra y todos los corderos del pueblo. Uy, pues vaya cuadro, Juana. Sí, y luego, y luego el vecindario. Y claro, antes de que violara a toda la vecina, pues yo dejaba que me echara unos polvos. Para que se desahogara el pobre. Claro. Bueno, Juana, en ese caso yo creo que eso no es incesto, ¿eh? Pero claro, así te has quedado tú de traumatizada. ¿Qué traumatizada? Donde se ponga un buen chocho. Que se quite lo demás. La señora porque no lo ha probado, pero... Ay, Juana, que jeviere, de verdad. Soy auténtica, señora. Soy auténtica. Sí. Sí.